LIT 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 Pisa pisa cuando suelto el beat Tengo ganas de construir mas chido Ey! Nadie fue de para que nada Me jalabra de decir Lo que yo quiero porque Me presento mis nombres LIT LIT Literalmente que si Tengo ganas de volver a competir Pero bueno No soy el modo falla si nadie me puede patar Porque tengo skin Y otro pedo que me quiera mal No se que para mi que no voy a matarme Tring Tring Suena la campana guachi No te puedes escapar Porque cuando te subís al LIT Te ponen los guantes No tenes cuenta de que ahora montareles ¿Ves? Todo lo que tiro con brilles ¿Ves? Que te tiro Canta a todos los dedes Te va a matar ¿Por qué? ¿Por qué? Quítate en el tempo que bajo el letre ¿Ves? Se me acuerda el medio loca Para mi que te quedas loca Te voy a decir que tengo la vacaciones para hacerlo Con el propio piso se me brota como un volcán Hoy escapa Que califico con estilo y vos no Entendemos lo que sabes bien Que estoy siempre en nivel Y así lo hacemos Covizas Damos muchas palizas Ni sabes como es labia Por eso vamos a enseñar Con el pisa Visa 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 gusta Visa Ana La clave, sabes que tengo la telelocana, no, no Tengo el de pelapá, yo corte al ángulo la clave Y estos boludos me quieren venir, valorizar, no saben nada, no tienen ni que decir nada Que quieren ponerme, no saben que yo me transformo Por eso no tengo ni profundo, no deformo, todos los toros son mi motorno Por eso pongo la franja, para mi que no saben si te lo ganan Me cañero, pero el tipo no saben que para ti queda vaca, yo me la abrazo, soy mi falla Ok 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 pero se que que es para nada No lo se si lo pregunto le pongo los puntos y coma que se las coma Disputo su punto de pie punto no malo mal La pago que hiciste agua en tu carrera puede decir una cosa que me escribí a mi Que ma que esta pasando pero en tu mundo se voy a machar Si te voy a enseñar un montón de lo que sincronizar Pa que sepa que este en su lado que le quiera hablar ok No lo sé, pero capaz que si lo aceptes lo vamos a aplicar Papá, anda pa'l lado que no entende que todo es verdad Voy a full, capaz que el año que viene me ven No sé si en la Red Bull, pero tengo muchas manijas De competir y de volver a full Para toda la gente que sabe que rapeo Man y todo el que me escucha El Julio Naro